El alcalde de la provincia de Cajamarca, Andrés Villarnarro, tuvo a su cargo la inauguración del segundo campeonato de voleibol de menores que se desarrolla en esta ciudad. En su alocución destacó el esfuerzo de los organizadores para fomentar la práctica deportiva. Es un exitoso torneo a todos los deportistas en general. El deporte, cuando se hace con disciplina, genera valores, genera compromiso, solidaridad, asumir roles. Las delegaciones participantes representan a Cajamarca, Baños del Inca, Chiclayo, Chota, Trujillo en categorías sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18. Las competencias se desarrollan en las plataformas de la Institución Educativa Primaria San Ramón los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7.